Hoy viernes se ha llevado a cabo una reunión entre los miembros de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Manilva para informar a los padres de los alumnos de las escuelas infantiles de los horarios del nuevo curso escolar que se inicia el próximo lunes 10 de septiembre. Ayer el delegado Diego Urieta se reunía con el profesorado para marcar las pautas de esta nueva etapa. El delegado de Educación del Ayuntamiento de Manilva Diego Urieta se reunía con los profesionales de las escuelas infantiles de nuestra localidad, antiguas guarderías, para entre todos marcar las pautas de lo que será el nuevo curso que se inicia la próxima semana. El Edil agradeció la labor de todas las delegaciones implicadas para que todo esté en perfecto estado para el comienzo del curso. Además, mandó un mensaje de tranquilidad a los padres, ya que sus hijos, dijo, estarán en manos de los mejores profesionales. Una reunión muy positiva, una reunión preceptiva que tenemos todos los años con carácter anual. Es costumbre de este que les habla el reunirnos al menos un par de veces al año, al principio y al final del año, pues para, en primer lugar, hacer balance y también comentar un poco las novedades de este año. Ya las profesoras saben mi forma de actuar. Desde el principio se tuvo claro que íbamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, reducir al mínimo lo que son el ratio de alumnos por aula y mejorar notablemente lo que son las instalaciones municipales. Contamos con la enorme suerte de tener un magnífico personal formado, tener unas instalaciones muy dignas. Este año vamos a tener más alumnos incluso que el año pasado. En concreto, empezamos el curso el próximo lunes con 139 alumnos y con 15 aulas distribuidas en las tres guarderías municipales de Manilva, Sabinilla y El Castillo. La primera prioridad que yo le di a las guarderías municipales es que nadie del término municipal se iba a quedar sin escolarizar en el término. Y, en segundo lugar, que en la medida de nuestras posibilidades intentaremos reducir el número de alumnos por clase y también mejorar las instalaciones. Humildemente creo que se está consiguiendo este objetivo. Tenemos un maravilloso personal. Estoy convencido de que los bebés que se incorporen por primera vez y los niños que van a seguir su trayectoria educativa van a estar completamente a gusto. Muy bien cuidados desde el punto de vista personal y, sobre todo, también desde el punto de vista docente, educativo y pedagógico de cara al salto de la educación voluntaria, de infantil y, posteriormente, a lo que es la educación primaria en los centros del término municipal. Desde aquí deciros que estamos perfectamente en condiciones de empezar el curso. Por eso agradecer a todas las delegaciones implicadas de infraestructura, de obras, de limpieza que han hecho posible lo que es la puesta en marcha de este curso y que os esperamos con los brazos abiertos y que podéis estar tranquilos, padres y madres, porque tenemos un maravilloso personal que va a estar a la altura de las circunstancias. Por otro lado, hoy se ha celebrado un nuevo encuentro en las diferentes escuelas infantiles del municipio con los padres de los alumnos matriculados. En este encuentro se dio la bienvenida a los presentes al nuevo curso escolar 2018-2019. También se realizó la presentación del profesorado a los tutores de los alumnos. El lunes 10 de septiembre dará comienzo el nuevo curso escolar, con periodo de adaptación de uso no obligatorio, pero sí recomendable para los alumnos. De igual manera, se informa de los horarios de apertura del centro, que serán los días lunes 10 y martes 11, de 7 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, y a partir del miércoles 12, se ampliará ya el horario normal del curso con el servicio de comedor escolar hasta las 5 de la tarde. Asimismo, el concejal de Educación, Diego Urieta, ha comunicado que a lo largo de estos meses se han realizado mejoras en los diferentes centros educativos, desde pintura, limpieza, mantenimiento general de mejoras en las aulas, instalación de nuevos botiquines, compra de material educativo, etc., para que todo esté a punto para el disfrute de los más pequeños. También hay que destacar que en la Escuela Infantil de Manilva se han realizado las obras pertinentes para la creación de una nueva aula para niños de un año, con la instalación igualmente de nuevo suelo de protección. Este año, la Guardería de Manilva contará con una aula para bebés, tres aulas para niños de un año y otras tres para niños de dos. Sabinillas tiene habilitada una aula para bebés, tres para un año y dos para alumnos de dos años. Por último, el castillo cuenta con una aula de bebé, una de un año y otra de dos. Por otro lado, el área que dirige Urieta ha comunicado que se ha abierto la convocatoria extraordinaria de ayuda para la escolarización de los niños menores de tres años. Todas aquellas familias que deseen participar en esta nueva convocatoria deberán presentar su solicitud en la Delegación de Educación situada en el Ayuntamiento de Manilva hasta el 31 de octubre.